Música Continuamos en este recorrido del segundo museo temporal del automóvil antiguo 2018 en Aguascalientes y quisimos presentarle a las nuevas generaciones, estamos en la sección o el pabellón temático de 50 aniversario donde estamos presentando el primer Mustang de 1965 en su edición 2 más 2 y al mismo tiempo el 2017, 50 años después y ante él un rival que sin duda también marcó toda una época que es el Camaro Camaro 1967 y a mi derecha Camaro 2017 Chevrolet en ese entonces necesitaba responder ante Ford por la creciente y enorme demanda de su vehículo en la línea Mustang entonces la ingeniería y las tendencias de esa moda se dieron a la tarea a crear un arma por así decirlo o algo que pudiera reaccionar ante esa demanda pues poder contrarrestar todo lo que se estaba llevando Ford Ford Motor Company en ese entonces en Estados Unidos así es que nace este hermoso vehículo que sin duda es un ícono de los años 60's es preferido por muchos coleccionistas y sobre todo por entusiastas de la marca Chevrolet este Camaro es una versión Super Sport o doble S como lo podemos apreciar por sus emblemas del año de 1967 podemos apreciar en él los rasgos de un vehículo musculoso que es de poco peso, es monocasco, viene con puntas este vehículo no compartía la otra configuración de otros automóviles como los que traían chasis completo y además de los motores potentes que ponían en él pues hacía de este vehículo algo muy deseable sobre todo en los jóvenes de esa época En el Museo Temporal del Automóvil Antiguo no nada más tenemos la condición de exhibir vehículos estáticamente sino que también convocamos por Día del Automóvil Antiguo en las festividades del mes de abril aquí en Aguascalientes un desfile donde participaron más de 178 autos antiguos de 1980 hacia atrás que se concentraron posteriormente al recorrido de la calle Madero en la plaza o explanada norte del complejo Tres Centurias es decir al lado de nuestro museo donde pudimos tener una exhibición en un ambiente tipo retro amenizado con grupos como Duendes Rocabilis y Música Sur también nos acompañaron nuestros amigos del Bazar del Automóvil Antiguo donde la gente puede adquirir o encontrar refacciones para automóviles antiguos desde parrillas, molduras, defensas, micas, volantes, en fin el mundo del automóvilismo antiguo, su preservación y su restauración es muy grande y es una oportunidad muy buena para incluir a chicos, a grandes proyectos padre, hijo, amigos no podemos perdernos la oportunidad alguna vez en la vida de intentar adentrarnos a este mundo y de ser posible rescatar algún vehículo ¿Qué tal esta joya que está con nosotros amigos? Este Cadillac 1956 que está en muestra para todos ustedes y de antemano agradecido con los propietarios que tuvieron la generosidad de confiar su auto a nosotros y pues ¿Qué le puedo decir? Este auto está lleno de magia, está lleno de esplendor uno de los autos más icónicos de la industria norteamericana en su máximo esplendor un Cadillac de 1956 convertible donde podemos apreciar todo el trabajo, toda la complejidad pero al mismo tiempo el arte, el diseño que predominaba en esa época Rocket Cars o autos haciendo mucho alardeo a la era espacial en la que estaban envueltos los Estados Unidos a mitades de los años 50's Este vehículo convertible, imaginémoslo en un paseo dominical en un día fresco, por la mañana, en las principales calles de la ciudad no tendríamos idea de la felicidad que representaría ir sintiendo el aire en este vehículo y al mismo tiempo todas las sonrisas que roba o despierta el circular en un vehículo como estos tomemos en cuenta que en esta época, de los autos más lujosos que había en todo el mundo principalmente Rolls Royce pero en Norteamérica, este vehículo, por las pláticas que hemos tenido entre entusiastas no quisiera que pase desapercibido la visita en nuestro museo de este vehículo que para mí de esta muestra fue de las joyas un principal elegido que tiene una mención honorífica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!